Vamos a cantar, canta. Les dé pedida y después aprofíquense. Vamos a hacer algo con la voz del viento. Si alguna vez sientes dolor o te ha atrapado la soledad, si estás llorando el desamor o es la caída, tu voluntad. Sin esperanza, sin ilusión o mal recuerdo quieres borrar. Canta, en esos momentos canta, dale música a tu alma y te sentirás mejor. ¡Lalala, lai, lai, lai! Que abre tu corazón Si tu trabajo hoy te ha agotado O has tropezado una vez más Si un mal momento te sorprendió Si huyes del ruido de la ciudad O la rutina te apresumbró Si algún amigo ya no está más Canta, en esos momentos canta Dale música a tu alma y te sentirás mejor Que abre tu corazón En esos momentos canta Que las penas de tu alma Con la música se van Busca siempre cantar Muchísimas gracias 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 Gracias.